Hola, en este video les voy a explicar como hacer dos contadores, un contador de 0 a 9 usando un solo display de acá todo común y el otro contador de 0 a 99 usando dos displays, como el video que acaban de ver ahorita pero primeramente voy a explicar algunos detalles sobre como funcionan los displays bueno, primeramente vamos a aprender como manejar un solo dígito de 7 segmentos pero primero, que es un display de 7 segmentos bueno, un display de 7 segmentos es un conjunto de 7 leds conectados y que se posicionan apropiadamente, es decir, para encender algunos de ellos y apagando otros vamos a poder formar diferentes números por ejemplo, aquí en la imagen, dice A, B, C, D, E, F y G significa que, por ejemplo, si nosotros encendemos B y C vamos a formar el número 1 y si encendemos todos estos leds, vamos a formar el número 8 ¿por qué? porque cada segmento está designado con una letra y el punto decimal se denomina P por ejemplo, aquí a la derecha estamos viendo un encapsulado con los pines para conectarlos a un circuito a cada pin le vamos a asignar la letra que corresponde a cada segmento por ejemplo, significa que con el pin A vamos a poder controlar el estado del segmento A es decir, vamos a poder encenderlo o apagarlo además, también estamos viendo en el encapsulado dos patillas por ejemplo, la U en el centro y ahorita vamos a explicar la función bueno, entonces tenemos 8 leds conectados en forma de un dígito con punto decimal pero recordemos que un led tiene dos extremos tiene ánodo y cátodo pero como en total tenemos 8 leds o sea que debería de haber 16 extremos es decir, 8 ánodos y 8 cátodos pero el encapsulado solo tiene 10 si se dan cuenta esto es para reducir el tamaño ¿cómo se logra? bueno, los leds se interconectan internamente eso es para poder acceder a uno de los dos extremos de cada leds el extremo que sobra de cada leds se va a conectar internamente con los demás y este punto de unión pues se va a encontrar disponible desde el exterior del encapsulado gracias a esto tenemos dos tipos de displays de 7 cementos que se llaman ánodo común y cátodo común el ánodo común pues es aquel donde los ánodos de todos los leds se conectan internamente al punto de unión U y los cátodos se encuentran disponibles desde afuera del integrado los de cátodo común es aquel donde los cátodos de todos los leds se van a conectar internamente bueno, se conectan internamente al punto de unión U y pues los ánodos se encuentran disponibles desde afuera del integrado así como aparece en la imagen estamos viendo gráficamente como hay dos tipos de display por ejemplo, este es el del cátodo común fíjense el rectángulo gris aquí donde están estos leds representa el dígito de 7 segmentos vemos que que representamos cada segmento con un led esto facilita entender el funcionamiento del circuito aquí claramente se ve la conexión interna de los cátodos fíjense, la conexión interna de los cátodos de todos los leds mientras los 8 llaves están abiertas es decir, estos 8 interruptores pues no va a circular ninguna corriente y los 8 leds están apagados cuando cerremos cualquiera de las llaves pues por la misma va a circular una corriente que va a encender el led correspondiente por ejemplo, si cerramos la segunda y la tercera llave se van a encender los segmentos B y C y en el display por ejemplo, la segunda y la tercera y en el display va a aparecer el número 1 ahora vamos a ver el ánodo común fíjense hay similitudes y diferencias los ánodos se encuentran conectados internamente y por tal razón el punto de unión ahora se conecta al terminal positivo de la batería si se dan cuenta nuevamente pues si cerramos cualquiera de las llaves se va a encender el segmento correspondiente